Música Somos una compañía que tiene oficinas acá en Australia, en BERT, en Adelaida y aquí en Melbourne. Y tenemos también en Bogotá oficinas para atender Sudamérica. Como política nuestra, pues solamente tomamos casos en los que estamos seguros que podemos sacar la visa y creemos que ese es el camino derecho de hacer las cosas. Somos muy claros dándole indicaciones a la gente desde el primer momento cuándo hay posibilidades y cuándo no hay posibilidades. Definitivamente Australia no es para todo el mundo, pero cuando una persona quiere quedarse, siempre se le encuentra el camino. Bueno, sin más preámbulo, les cuento qué ha pasado. Australia trabaja con lo que se llama presupuestos federales, es decir, cada año el gobierno federal otorga unas apropiaciones económicas a diferentes áreas de la economía australiana. Y dentro del presupuesto federal, uno de los elementos importantes es la migración. La migración en Australia es una de las ruedas que generan crecimiento económico. De esa manera, el presupuesto australiano generó una serie de oportunidades para migración. Y de eso es lo que queremos hablar con ustedes. Quisiera hablar muy rápidamente del presupuesto federal. El presupuesto federal en efectos de inmigración generó una cuota de 160.000 plazas para emigrantes en el año fiscal 2020-2021. Es decir, de aquí hasta junio de 2021, Australia ha abierto un grupo de 160.000 plazas para nuevos emigrantes. Esas 160.000 plazas básicamente se dividen en dos grandes grupos. Lo que se llama Skill Migrant, es decir, inmigrantes por competencias, que son 80.000 plazas, y las otras restantes son visas de familia. Dentro de esos dos grandes grupos quisiera destacar lo siguiente. Hay dos grandes elementos nuevos que se llaman visas de Global Talent, que son un programa de atraer personas altamente calificadas en unas áreas que Australia reconoce como grandes creadoras de empleo. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto va a, de alguna manera, impactar el programa de General Skill Migration, el programa por competencias, que es el programa que ordinariamente nosotros manejamos de las personas que vienen a Australia, se capacitan en una área, y después aplican a la residencia permanente. Lo que nos está diciendo el presupuesto, que es el gran mensaje que yo quisiera transmitirles a ustedes en esta ocasión, ¿Cuáles son las áreas donde Australia quiere crecer? Y esto, nuevamente, va a impactar básicamente tres programas. El programa de Migración por Competencias, en términos de que ahí va a haber unas ocupaciones premiadas o prioritarias o necesitadas de una manera más significativa. Dos, el programa de Global Talent, que pretende atraer personas en esas mismas ocupaciones. Y tres, el programa de Visas de Inversión y Empresa, que es el programa BIP, que por su cicla es en inglés, Business Innovation and Investment Program, que es el tema en que nos va a ilustrar Carmenza. ¿Qué área busca Australia? Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Australia, pues, busca, ha decidido crecer, generar empleo, recuperarse económicamente con base en lo que ellos llaman Advanced Manufacturing. Ese Advanced Manufacturing habla básicamente de las siguientes áreas. Defensa, espacio, medicina y productos médicos, producción de comida y bebida, tecnología para explotación de recursos, reciclaje y energía limpia. Dentro de esas áreas de Advanced Manufacturing, lo que Australia quiere es atraer personas en esas ocupaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos allí es que Australia no ha cambiado de lista, y esa es, digamos, una de las grandísimas preguntas o de las preguntas más frecuentes que estamos recibiendo en estos días. ¿Cuándo cambian las listas? ¿Qué va a pasar con las listas? ¿Quién salió de las listas? ¿Quién entró en las listas? No, las listas no han cambiado, y las listas no van a cambiar. De hecho, ordinariamente, las listas cambian en marzo de cada año, y de cambiar, cambiarían en marzo de 2021. Lo que pasa es que ahora hay lo que se llama Priority List. Priority List significa que los estados, el gobierno, va a nominar personas en estas áreas prioritarias. A las que no están en esas áreas prioritarias, no es que no los vayan a nominar, sino que simplemente las dejan pendientes. Lo cual es una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque tampoco te dicen que no. Entonces, de alguna manera, te tienen en un limbo donde uno no sabe qué va a pasar. En el sentido de que, no dicen que sí, pero esas visas donde uno necesita nominación de estado, como es la visa 190 o la visa 491, al no llegar a la nominación, no se puede presentar la visa. Es decir, hay que tener un plan, un programa, hay que tener una estrategia para manejar la situación en caso que la invitación no llegue a tiempo. Una aclaración que se me olvidó hacer al principio, pero que es supremamente importante. La información que estamos dando acá es información de carácter general. Es información que no debe tomarse como un consejo individual, como un consejo personal, como una solución a un caso de una persona en particular. ¿Por qué? Porque esta información, aunque hemos hecho todo el esfuerzo de que sea actualizada, de que sea precisa, de que sea verídica, pues no contempla el 100% de los elementos de un caso individual. Si alguno de ustedes necesita un análisis específico de una condición particular, con muchísimo gusto, a través de las consultas que hacemos en el caso de visas de inversión, perdón, de los negocios, que es lo que hace Projects a través de Carmenza, lo ideal es contactarla a ella. Si es con respecto al tema de visas, contactar a ARC Australia con el mayor de los gustos. Para eso estamos. Pero, digamos, esta conferencia es en términos generales. Bueno, entonces, volviendo al tema del presupuesto. Las ocupaciones. Entonces, las ocupaciones, estamos hablando de ocupaciones básicamente en el área de tecnología, en el área de salud, en el área de estos temas, básicamente, que les acabo de mencionar. Primer tema importante, el presupuesto. Segundo tema importantísimo del presupuesto. El número de visas de inversión, o el número de plazas para visas de inversión, pasa de 5.000, o más exactamente, de 6.800, perdón, que había en el año pasado, a 13.500 este año. Es decir, se abre, prácticamente se duplica el número de plazas para inversionistas y entrepreneurs. Entonces, esto es muy importante por varias razones. ¿Por qué? Porque está mostrando que el tipo de emigrante que Australia quiere ahora es un emigrante que genere empleo. Y ese es un cambio significativo en lo que nosotros habíamos visto. Australia ha venido con un programa de emigración prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hemos venido recibiendo emigrantes. Australia es un país de emigrantes. Y a medida que ha ido cambiando el mundo, el programa se ha ido acomodando. Inicialmente, seguramente ustedes habían oído hablar de la famosa White Policy, que Australia únicamente recibía emigrantes europeos. Después cambia y después se requiere únicamente mano de obra. Y después se requiere, empieza a trabajar la necesidad de emigrantes calificados, pero que venían a trabajar, no como inversionistas. Ahora viene un nuevo ajuste en el tipo de emigrante que quiera Australia y tiene emigrante que genere empleo, que invierta o que tenga competencias muy altas en estas áreas que yo les he mencionado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento del presupuesto que hay un cambio importante es que el número de visas de pareja, es decir, personas que tienen pareja australiana, es decir, matrimonio o relación de facto con un australiano o residente permanente, se duplica y pasa de 39.800 a 72.000 visas. Esta es una visa que también va a generar muchísimas oportunidades de residencia para personas que tienen pareja australiana. En particular, para personas que tienen, que están onshore, es decir, que ya están en Australia, y en particular para personas que tienen pareja australiana que vive en zona regional. Seguramente ustedes pueden llegar a la conclusión, como he llegado a uno, que esta es la versión internacional de este programa de televisión que se llama The Farmers Want a Wife. Es básicamente el mismo cuento. La idea es facilitar el tema de visas de pareja para australianos que estén regionales. Allí, en las visas de pareja, para todas, para todas las visas de pareja, vienen dos cambios supremamente importantes que quiero comentar. Primero, que la visa de pareja va a convertirse en una visa de dos etapas. Primero se presenta al sponsor, el sponsor tiene que ser aprobado, y una vez aprobado el sponsor, se presenta al aplicante. Este cambio, que ya había sido anunciado a finales del 2018, genera la necesidad de una mayor planeación, porque antes uno simplemente presentaba la visa de pareja en cualquier momento y presentaba al sponsor y al aplicante en una misma ocasión. Ahora no. Ahora uno requiere que esté aprobado el aplicante para poder presentar la visa de pareja, y eso va a tomar tiempo. Entonces, ojo, porque hay que tener una mejor planeación cuando se presenten las visas de pareja. Primer elemento. Bueno, aquí está sujeto la aprobación del sponsor, básicamente a que el sponsor australiano tenga un pasado judicial limpio. ¿Por qué? Porque lo que pretende esta norma es minimizar los riesgos de violencia doméstica que estaban sucediendo, lamentablemente. Entonces, ahora, si un australiano tiene un récord de condenas por violencia doméstica, no va a ser aceptado como sponsor para atraer parejas del exterior. El segundo elemento de cambio es que el aplicante va a tener que superar una prueba de inglés, lo cual también es nuevo. Antes, la visa de pareja no requería prueba de inglés. Ahora sí lo va a requerir. Lo va a requerir para la segunda etapa la visa de pareja, no para la primera. Es decir, la visa de pareja es una visa que tiene dos etapas, inmediatamente se presenta, uno entra a lo que se llama la etapa temporal de la visa de pareja y a los dos años de estar con su pareja australiana pasa a la residencia permanente. Ahora, durante esos dos años, va a tener que superar una prueba de inglés. No es claro si es suficiente que tome los cursos necesarios que le va a ofrecer el estado o si adicionalmente de los cursos va a tener que presentar el examen. Pero lo que sí está definido es que va a tener que tener un mínimo de dominio del idioma inglés para poder hacerse residente permanente, lo cual también viene soportado por la idea de facilitar la integración de las parejas a la vida australiana y minimizar nuevamente la situación de violencia doméstica que se daba entre australianos que traían parejas que no hablaban nada de inglés y las mantenían aisladas para poderlas controlar. Entonces, esos dos elementos, la aprobación del sponsor y la necesidad inglés de la pareja van a ser elementos nuevos en estas visas que se van a duplicar, que como les mencionaba, pasan a 72 mil cupos, lo que implicaría que los tiempos de espera se disminuyan, lo cual es muy positivo. Este momento, el tiempo de aprobación de una visa de pareja puede ser del orden de un año, año y medio. Ahora esperamos que estos tiempos de respuesta se acorten. Eso con respecto al tema del presupuesto general. Ahora, con respecto al tema de los estados, es decir, a qué cambios hay a nivel de cada uno de los estados de Australia con respecto a los programas de migración y en particular al programa de iluminación de estudiantes o de personas ya en Australia con otras visas y que quieran progresar a la residencia permanente. Lo primero que tenemos que decir es que para ese tipo de visas que son las visas 1.90 y la visa 4.91 el cupo se ha disminuido durante este año 2020-2021. antes había un cupo que sumando daba aproximadamente 20 un cuento para este año estamos hablando de un cupo aproximadamente de 20.000 plazas o sea que el cupo se disminuye lo que implica que los estados van a ser más exigentes en otorgar sus dominaciones. El presupuesto general salió pues se publicó o tuvo su primera lectura el 6 de octubre cuando nosotros nos reunimos con los estados a finales de esa misma semana los estados todavía no sabían qué iban a hacer lo cual pues no es sorprendente es decir la relación entre los federales y los estados no es muy fluida para hacerles para contarles un poco de infidencias los estados están todavía acomodándose los estados y en particular quiero empezar por Queensland por razón de nuestro de nuestro host Queensland menciona que va a mantener todos sus programas de migración es decir migración por estudio migración por trabajo migración por pequeños negocios los programas se van a mantener qué van a ajustar van a ajustar lo siguiente van a darle prioridad a aquellas ocupaciones que tengan una una especial eh influencia o o impacto en la recuperación económica es decir aquellas personas que estén en estas zonas en estas áreas prioritarias o que quieran poner pequeños negocios en estas áreas prioritarias van a tener prioridad de nominación eh buenas noticias en el sentido de que los programas siguen Queensland sigue interesada en promover a sus estudiantes promover a la gente eh promover en el sentido de nominar a las personas que están trabajando allí yo creo que ahí tenemos una cosa muy una oportunidad muy interesante muy bonita no hay cambios en la lista no hay publicación de listas eh pero Queensland eh promete que eh antes de que se acabe este mes o muy a principios del mes de noviembre ya tenemos la precisión de lo que ellos están buscando otros estados como Norte en Territorio como South Australia perdón o como New South Wales también siguen adelante con sus programas de nominación de estudiantes con sus programas de nominación a personas que están trabajando allí de la misma manera Victoria y South Australia Tasmania fue muy enfático en mencionar que sigue cuidando a sus graduados y que sigue siendo muy está muy comprometido en que estudiar en Tasmania sigue siendo una opción de nominación en resumidas cuentas yo creo que para efectos de personas que estamos en Australia con el propósito de progresar a la residencia permanente a través de aplicar un programa de estudios los programas siguen los programas continúan lo que entiendo yo que va a ser necesario a partir de ahora es ser muchísimo más cuidadoso en la selección de cursos ¿por qué? porque ocupaciones que antes bastaba que estuviesen en la lista como commercial cookie o como carpentry o como cualquiera de estas otras que utilizábamos con tanta frecuencia ahora esa selección no va a ser tan fácil para quienes ya estén estudiando no creo que haya cambios inmediatos acuérdense que el presupuesto está en proceso de lectura el presupuesto es una ley y como como ley tiene un proceso legislativo ha sido hasta ahora la primera lectura ante la cámara baja falta una segunda lectura pasa a la cámara alta tiene dos lecturas en la cámara alta queda aprobado el presupuesto con todos los cambios que vayan a suceder que pueden no ser muchos pero tiene que ser aprobado y después el departamento de inmigración puede empezar a implementar los cambios o sea que eso va a tomar un tiempo máxime cuando estamos en octubre de 2020 y el año fiscal está a nueve meses de acabar entonces muy posiblemente estos cambios no van a lograr no van a tener un impacto contra las personas que están estudiando en este momento es lo que nosotros vemos únicamente analizando las fechas esos son los tres temas que yo quería mencionarles creo que son buenas noticias creo que siguen habiendo oportunidades creo que el que se quiera quedar en Australia va a encontrar cómo quedarse definitivamente Australia definitivamente no puede vivir sin inmigrantes se entiende que uno de las efectos negativos más graves que ha tenido el COVID-19 ha sido la disminución de inmigrantes que ha tenido Australia en el periodo de 2020 o 2021 menos 72 mil personas ha habido en inmigración neta eso es grave un país que no crece que sí significa que se está que se está acabando entonces Australia tiene que crecer necesitamos inmigrantes y el programa de inmigración lo que quiere es apoyar este nuevo tipo de inmigrantes Ricardo hasta aquí voy yo no 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 sé cómo si hacemos preguntas ahora o si prefieres que la hagamos al final podemos hacer una serie de preguntas para que las personas nos vayan aclarando sus van a aclarar algunas dudas una de las preguntas que sí me hacían esta mañana era el tema de la frontera tiene todo el mundo muy nervioso con el tema de la noche que sacó SBS pero queremos a ver si eso es algo que ya es completamente un hecho o es solamente algún comentario que hicieron en los medios usted que sabe al respecto mira lo que lo que tenemos escrito en el mismo en los mismos documentos del presupuesto es que el presupuesto se hace básicamente con una suposición la suposición es la aparición de la vacuna y el presupuesto fue diseñado con base en que la vacuna no aparece sino hasta finales del 2021 esa es la suposición como ustedes saben pues estos presupuestos tienen infinidad de suposiciones pero esa en el tema de educación internacional en el tema de apertura de fronteras esa es la suposición entonces dicen si no aparece una vacuna antes las fronteras de Australia van a estar cerradas hasta finales del año 2021 eso que significa para eso que significa que ni turistas ni estudiantes internacionales de forma masiva solo a través de esos pilotos que han venido haciendo por ejemplo el que hizo Northern Territory la semana pasada que recibió 70 estudiantes los tiene en cuarentena después los va a pasar a la comunidad ha habido otro piloto de una cifra un poquito más alta en ACT en Canberra ha habido otro también en Australia pero serán los pilotos a ver cómo van funcionando las cosas yo creo que de aquí a que volvamos al sistema anterior acuérdate al año venían a Australia 200.000 estudiantes eso es una locura es decir de ahí a que vuelvan a entrar 200.000 estudiantes al año en Australia no eso no va a pasar eso no va a pasar en los próximos seis meses y muy posible no vaya a pasar en el año 2021 entonces lamentablemente esa es la realidad esa es la realidad se van a mantener cerradas las fronteras durante por lo menos seis meses más los pilotos creo que adelantarán y dependerán muchísimo de uno cómo se maneja la cuarentena y pues evidentemente la gran suposición es esa si hay vacuna eso se acelera si no hay vacuna eso va a ser ok y la otra pregunta es para los que están aquí ya entonces que cómo cómo se visualiza el futuro para ellos en cuanto a la dificultad si se van a poner más estrictos los procesos o de pronto más suaves o van a seguir exactamente igual yo creo que van a ser un poco más estrictos yo creo que van a ser un poquito más estrictos primero porque se reducen los cupos para migración para migración para skill migration lo que te mencionaba hay una disminución de cupos importante entonces los estados van a ser más selectivos ser selectivos es que van a poner más condiciones por ejemplo qué tipo de condiciones para dar un ejemplo Tasmania tiene un programa de nominación a quienes estudian allí y digamos ahora van a decir sí si usted estudia aquí ahora le vamos a exigir que usted adicionalmente tenga un trabajo es decir que cuando termine de estudiar logre contener un trabajo entonces ese tipo de nuevas condiciones son las que vamos a empezar a ver a ver a ver aparecer yo creo que este tipo de condiciones las iremos viendo cómo van apareciendo muy 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 pronto muy pronto yo espero que el mes entrante ya tengamos ese tipo de información de la misma manera creo que los programas de de empresa los programas de inversión van a ser mucho más fáciles ¿por qué? porque el cupo se amplía muchísimo el club prácticamente se triplica entonces allí habrá más posibilidades en el área de inversión muy bueno entonces aquí en esos moticos donde invitamos a Carmesa que nos explique más del tema cómo cómo puede mejorarse esto cómo puedes colaborarnos tú cómo puede cómo está el mercado y qué nos puedes enseñar bueno buenos días para todos gracias Juan Guillermo gracias Ricardo y gracias todos bueno si yo trabajo con ProjectsRH es una empresa australiana nuestro enfoque es trabajar uniendo los proyectos con el dinero nosotros pues trabajamos con un grupo de profesionales de diferentes áreas del área financiera y digamos que cubriendo diferentes áreas como energía recursos infraestructura provisiones que es como agricultura ganadería nosotros hace unos años hemos venido trabajando con las visas de inversión ayudando a todas las personas que vienen de afuera como encontrar ese tipo de proyectos o ayudarles a construir su proyecto con unos documentos básicos que necesitan hacer para poder trabajar ya en las visas de inversión directamente nosotros trabajamos en nos hemos articulado y hemos hecho alianzas con RCA Australia con Juan Guillermo y su compañía con Ricardo con tenemos con unos business brokers cuando las personas necesitan buscar comprar un negocio ya establecido que depende de la del consejo que le da el agente migratorio depende del perfil y de lo que necesita la persona entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros lo que hacemos es apoyarlos en generar esa idea que tienen en la cabeza los emprendedores y los innovadores lo que nosotros hacemos es primero construir el business plan después hacemos el modelo financiero todo esto articulado con el abogado migratorio porque es que dependiendo del perfil de la persona del estado que va a aplicar del momento del tipo de proyecto de la idea entonces lo que hacemos es identificar la necesidad de cada una de las personas en articulación y coordinación con el abogado migratorio entonces tenemos dentro de nuestro equipo personas especialistas en hacer el business plan business broker especializados personas que se dedican a ayudarles a encontrar una venture capital fund que es como un fondo de inversión y los fondos donde van a colocar el dinero estos fondos de inversión necesitan o requieren unos documentos especiales y cualquier persona que vaya a invertir en un proyecto de ustedes igual o sea nosotros los latinos somos muy dados a montarnos en el caballo y empezar a galopar y cuando ya estamos por allá andando necesito colocarle la silla al caballo no en Australia es diferente en Australia es primero organícese haga su business plan haga su plan y después empiece a andar ese caballo entonces eso es lo que nosotros hacemos entonces vamos una persona tiene una cita inicial con Juan Guillermo la persona dice Juan Guillermo dice bueno usted puede aplicar estas tres o cuatro visas deciden que es una visa de inversión y dependiendo de la visa de inversión con los expertos aquí empiezan a analizar cuál es el como el procedimiento a seguir una vez comienzan con nosotros empiezan hacer el business plan de acuerdo al business plan el modelo financiero después hacen un information memorandum que es como un documento como un libro digámoslo así más más profundo del proyecto hacen un se llama pitch deck que es como una presentación de seis ocho slides muy muy concentrada el proyecto y un documento final que se llama una teaser que esto va a las mesas de inversiones y va todos esos documentos son requerimientos básicos que tienen las Venture Capital Fund la mayoría de habrán unas visas que no necesitan ir a las Venture Capital Fund las Venture Capital Fund trabajan con los estados porque cada uno que va a aplicar a las visas de inversión tiene que tener un sponsorship una aprobación del estado antes de ir al gobierno federal y esto lo hacen todo a través del abogado migratorio entonces nosotros ¿qué hacemos? nosotros somos como un partner del abogado migratorio para poder ir desarrollando cada una de las partes el business plan se tiene que escribir con enfoque a migración y dependiendo de las indicaciones del abogado migratorio no es un business plan cualquiera o sea yo puedo hacer mi business plan o yo ya tengo un business plan sí tú puedes tener un business plan pero necesitas enfocarlo a las necesidades que tiene tu perfil y el abogado migratorio para presentar tu caso segundo nosotros no podemos o sea aquí no es cuál es mi sueño y qué es lo que yo quiero hacer y este es mi sueño de vida aquí en este momento es ¿qué necesita Australia? ¿cuál es el enfoque si te quieres quedar? porque en realidad si tú ya estás aquí hay muchas oportunidades yo creo que todos los cambios y cualquier obstáculo que se le coloque a uno en la vida es una oportunidad una oportunidad para crecer una oportunidad nosotros los latinos tenemos una ventaja inmensa que somos súper emprendedores y somos súper innovadores lo que nos falta es un poquito de organización pero yo creo que si seguimos los pasos y si estamos en esta cultura y si estamos viviendo aquí hemos aprendido algo de esto entonces nosotros desde Project CRH lo que estamos es para colaborarles para todas esas ideas que tienen magníficas en la cabeza las convirtamos en realidad ¿cuál hay otra cosa importante? sus familias yo sé que están en Colombia o en Perú o en Argentina en Chile en Brasil en cualquier país de Latinoamérica en México y de pronto las familias se sienten un poquito en este momento vulnerables con todo lo que está pasando en el mundo dicen yo quiero tener mi plata segura en un país que a pesar de las circunstancias que está el mundo Australia va bien entonces ellos pueden invertir en tu proyecto a través de las fondos de inversión ellos pueden decir yo quiero que mi hijo o mi hija se me quede en Australia o mi sobrina o lo que sea adicional a eso quiero poner mi platica segura ellos pueden invertir en tu proyecto aquí y la y la Venture Capital Fund van a responderle a ellos como si fueran un inversionista tú te vas a poder quedar aquí y su platica va a estar más segura entonces cualquier cosa que necesiten el primer paso es el abogado migratorio porque no pierdan tiempo y plata tratando de hacer las cosas por otro lado no pierdan tiempo y plata es mejor ir a la abogada migratoria definir cuál es el modelo a seguir cuáles son los pasos y una vez estemos identificados con eso trabajamos como les digo nosotros organizados con diferentes empresas nosotros como les digo tenemos gente en diferentes áreas tenemos contacto con diferentes fondos de inversión porque los fondos de inversión son depende del sector de la economía depende del estado entonces hay que buscar el fondo de inversión hay que hacer como un trabajo de relaciones públicas identificar este proyecto puede ir a este fondo de inversión presentarlo cosa como dice Juan Guillermo muy organizado es un proceso que va paso a paso pero con el fin de que sea un proceso exitoso entonces cualquier cosa estamos para ayudarlos y bienvenidos lo que necesiten Ricardo quien pueda seguir hay algunos en el chat que nos están escribiendo las preguntas quisiera de pronto que Valentina me hiciera la pregunta personalmente si gusta hablar Valentina ok la pregunta de ella la pregunta de ella es que ella en un momentico tiene está en un dice así yo tengo una una pregunta estoy en Australia en este momento y mi estudio en visa finaliza en marzo tengo opción de aplicar a otra visa pero tengo que aplicar offshore creen que New Zealand sea una idea para hacerlo pensando o sea que se puede aplicar la New Zealand o ¿aló? ¿me escuchas? sí, sí ¿me escuchas? sí, sí es que mi pregunta gracias gracias por esto todo esto mi pregunta va más enfocada porque en marzo se me termina mi estudio en visa y tengo la opción de postular específicamente a la work and holiday claramente para eso tengo que hacerlo desde fuera de Australia y y mi tema es el volver a entrar que no quiero ser como un par de personas que conozco que salieron de Australia y no pudieron volver a entrar por eso estaba pensando en Nueva Zelanda aplicar desde Nueva Zelanda quizá hay más posibilidades de volver a entrar ahora el tema es que no sé si me convendrá hacer eso o tengo más ventaja estando on shore y hacer algo desde acá doctor pues te cuento Valentina el tema de la burbuja con Nueva Zelanda parece que ya está muy adelantado lo que significaría que las personas que vayan y vengan sería sería una opción pero ten en cuenta que en este momento como está aprobada la burbuja es para que la gente de Nueva Zelanda venga a Australia básicamente de turismo o a visitar a su familia y y listo no no si tú estando en Australia entiendo que tú no tienes pasaporte australiano entonces tendrías que tener visa para ir a Nueva Zelanda y después volver a aplicar a una visa para Australia en principio yo no te recomendaría hacerlo pensaría que es mejor considerar opciones diferentes para de aplicar a visas que no te exijan salir del país en este momento salir del país y regresar es muy poco probable porque para poder entrar a Australia en este momento como visa con visa de residente temporal tienes que tener tienes que estar dentro de un grupo de excepciones y esas excepciones son definitivamente muy excepcionales por decirlo de esa manera es decir tienes que estar en un sector crítico tienes que decir mire no es que vengo a visitar a mi madre que está a punto de fallecer cosas supremamente complejas entonces el tema no es solamente la visa sino la excepción que tienes que alegar para poder volver en ese orden de ideas no te recomendaría salir del país ya muchas gracias entonces tengo más opciones de quedarme en Australia estando ya acá en vez de volver a salir sí señora muchas gracias ok tenemos tenemos a David Polo Ricardo una pregunta si uno trae dinero de Colombia y por ejemplo lo compra una franquicia de un gimnasio o algo así hay que esperar para que el inversionista le dé la residencia permanente sí digamos que el dinero solo o el comprar un negocio solo no es suficiente el proceso de una visa de inversión es un proceso que implica ordinariamente presentar un proyecto ese proyecto tiene que que estructurarse de una manera supremamente particular y para para que sea aprobado uno por el estado donde vas a comprar el negocio dos por el fondo de capital si es que necesitas capital adicional y tres por el departamento de inmigración esa preparación del 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 plan de negocios de comprar un negocio que exista es lo que lo digamos lo que projects hace cuando ya se tiene ese plan de negocios ese modelo financiero que cumple los requisitos de generación de empleo de aportar beneficios económicos etc hay una cantidad de variables que hay que cumplir allí si se presenta la visa y una vez presenta la visa obtienes la residencia pero el solo hecho de comprar un negocio el solo hecho de traer un dinero no te lo facilita inclusive hay otro hay otro programa de visas que se llaman visas de inversión es decir donde tú no compras un negocio sino traes una cantidad de dinero estamos hablando básicamente de un millón y medio cinco millones o quince millones son básicamente las tres visas de inversión si tú traes ese dinero también tienes que hacer una propuesta es decir tienes que invertirlo en unos papeles específicos del estado una vez el estado te ha aceptado hay todo un tema de validación de origen de fondos etc etc una vez el estado te lo ha aprobado allí si te aprueban la visa pero es un proceso relativamente es más sencillo que el del negocio pero también es un proceso que toma un tiempo otra pregunta Eliana López nos pregunta ¿cuánto es el monto mínimo de inversión? eso sí te la dejo a ti Carmen bueno la visa la 188 y son 200 mil dólares australianos y tienen que tener en cuenta pues los gastos de los FI los gastos de los FI de preparación del proyecto del abogado migratorio y de los pagos de la parte estatal y de y federal o sea yo diría que más o menos son 300 mil dólares más o menos ¿tú me puedes corregir Juan Guillermo? Sí no es más o menos eso sí sí quizá quizá hay hay unas hay unas opciones de inversiones un poco menores pero no dentro de las visas de inversión sino dentro de las visas de pequeños negocios de de GSM es decir cuando tú estás en un programa de GSM y ya has pasado la visa graduado tú puedes aplicar a una visa de residencia con base en un small business y por ejemplo el small business en Tasmania no requiere una inversión mínima puede ser un startup un startup puede ser un startup de 20 50 80 mil dólares en el caso de de Queensland el small business exige que sea una compra la compra de una empresa de 100 mil dólares que ya son son cifras evidentemente menores que de los 300 mil dólares pero la visa de inversión como tal si estamos hablando de 300 mil dólares ok en cuanto a tengo una persona que está preguntándose de los niveles de los países eso no cambia todavía cierto eso se demora en cuando podría haber un cambio en este tipo de políticas lo preguntan porque como se sabe que viene una ola grande de estudiantes a Australia apenas van a fronteras entonces de pronto como se van a volver más exigentes las aplicaciones entonces los países van a cambiar de pronto para el soporte económico para todo ese tema a mí me parece que lo preguntan ya Ricardo te cuento las visas de estudiante en este momento están siendo tramitadas perfectamente por el departamento es decir en este momento si tú presentas una visa estudiante onshore o offshore te la aprueba y en este momento yo creo que ustedes lo han vivido también el departamento nunca ha sido tan generoso como en esta época en la aprobación de visas de estudiante es decir en este momento el que aprueba el que presente ese estudiante prácticamente se la aprueba es decir estamos teniendo yo creo que uno de las épocas más relajadas en términos de aprobación de visas de estudiante entonces no es que entonces no ha habido cambios no se espera que haya cambios en los niveles de riesgo de los países hay una revisión periódica esa revisión periódica se hace si no me falla la memoria cada seis meses y se hace con base en las estadísticas país por país de cómo se han comportado los nacionales de ese país en ese último periodo es decir si los nacionales de ese país han cumplido las condiciones de la visa han atendido clases no les han cancelado visas el 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 riesgo país se mantiene se mejora o se empeora y lo mismo sucede con respecto a la segunda variable que es el colegio la institución donde está estudiando si sus estudiantes han cumplido si sus estudiantes han atendido clases el colegio mantiene su nivel lo mínimamente que si si puede mejorar o puede empeorar esa esa revisión es una revisión periódica está establecida en el en la ley de educación en el ISOC Act y no va a parar por el tema del COVID-19 no esperamos que lo aprieten o lo aflojen por el COVID-19 sino con base en los resultados de comportamiento de los nacionales de cada país y del colegio entonces no yo no esperaría que haya nada nuevo ha habido un grupo de estudiantes que han dejado de estudiar y han pasado a Virgin Visa E en una pésima decisión que tomaron porque de la Virgin Visa E pues no pueden hacer prácticamente nada pues otras visas pero eso no afecta al riesgo país lo que afectaría al riesgo país es los estudiantes que dejan de vencer la visa y no piden ninguna otra visa es decir que se quedan ilegales los ilegales de una de un de un país si afectan el riesgo país de todo de donde son originarios muchas gracias tenemos una pregunta dice llegará el momento que los estudiantes internacionales puedan entrar a Australia estar en cuarentena o está muy difícil llegar a esto eso ya lo explicamos al principio de la charla estamos esperando porque a que salga la vacuna de la de la fecha en la que salga la vacuna dependerá el resto del proceso para que los estudiantes puedan empezar a llegar por otro lado cuál es el área regional más recomendada para lograr una PR sea por estudios o por sponsor y cuánto cuesta una cita personalizada bueno lo de la cita personalizada o sea si quieren nos hablas por interno y lo referimos con el con el doctor Rincón y ya le damos los detalles más adelante lo de la respuesta de la PIDAR que regional nos recomienda doctor mira yo creo yo creo que los estados digamos históricamente los estados más atractivos o para 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 estudiar y para obtener residencia son los estados más chicos ¿cuáles son los estados más chicos? Tasmania South Australia Norte en Territorio Canberra no obstante el año pasado New South Wales que es uno es una de las economías más importantes del país sacó un programa regional fantástico fantástico para las personas que estudiaran fuera de Sydney entonces había unas oportunidades muy interesantes en en todo New South Wales regional yo creo que esos son los los sitios a los que hay que pararle pararle bolas como dicen lo que uno tiene que tener en su radar son básicamente South Australia Tasmania Regional New South Wales esos serían los sitios donde yo pondría especial atención para 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 hacer estudios y para poderse crear ok tenemos otra pregunta dice en un año aproximadamente me graduó arquitectura en Colombia ¿cuáles tipos de visa me permiten aplicar para residencia permanente o solamente es posibilizando el proceso con una visa de estudios yo se la podría responder doctor esa hay muchos tipos de visa cada persona es un mundo diferente para migración por lo tanto se va a necesitar una asesoría personalizada para poder conocer su perfil sus estudios su background laboral como sus skills y así poder darte cuál es como el tipo de visa que más se te puede ajustar ¿Usted no es cierto doctor? Perfecto no lo hubiera dicho mejor ok Ricardo ¿y la inversión en finca de raíz puede llevarlo a uno a obtener residencia compra de apartamentos? sí pero pero se requiere una inversión en finca raíz sustantiva estamos hablando de una inversión de por menos 15 millones de dólares ok listo ¿sería bueno dejar tramitada y lista la visa en estos momentos o es preferible empezar el proceso antes de viajar un proceso unos meses antes de viajar yo tengo una duda y también Eliana López me la preguntó porque es que las visas se están dejando aprobar pero en Colombia todavía está cerrado el agua que es donde los estudiantes se hacen la toma de huellas digitales entonces aplicar esta se puede pero no van a aprobar visas porque no hay citas para las huellas dactilares para los datos biométricos entonces ahí ¿qué se hace? yo te recomendaría que aplicaran y dejaran todo listo desde en este momento hay cierta hay una ¿cómo se llama? una flexibilización muy importante con respecto a lo que a exámenes médicos y datos biométricos yo lo que recomiendo en este momento es los que quieran estar en Australia o los que quieran hacer programas de migración en Australia a través de estudio que no nos digamos mentiras hay mucha gente que dice yo quiero la residencia permanente y si el camino es estudiar en Australia pues estudia en Australia pero realmente mi objetivo final es la residencia permanente pues para esas personas tienen una oportunidad fabulosa en este momento fabulosa ¿por qué? porque les aprueban la visa de estudiante empiezan los estudios online y no tienen que viajar pueden seguir trabajando en Colombia o en Argentina o en Chile o donde estén y pueden ir haciendo tiempo hacia los dos van ganando tiempo hacia su residencia permanente porque hay una norma que sacó el ministro el 20 de julio me acuerdo perfectamente donde dice las personas que estén estudiando fuera de Australia el tiempo que llevan estudiando fuera de Australia cuenta tanto para la visa graduado como para el requisito de cumplir los dos años de estudio en Australia y puntaje entonces pueden empezar sus programas de estudio sus programas de estudio online igual es como si estuvieran aquí en Australia entonces es una muy buena oportunidad muy buena oportunidad bueno para tenerlo en cuenta otra pregunta por acá hola estuve revisando mi título es viable para ser homologado en Australia ¿qué pasos deben seguir? según lo que veo está la 196 199 otro tipo de visa para esto sí Natica te recomendamos una asesoría personal como te digo todos los casos son diferentes todos hay una regla general entonces si gustas nos estamos más tarde contigo y podemos organizar algo hay muchas más variables hay muchas más variables sí sí lo mismo para Arvey que me está preguntando algo sobre que él terminó su doctorado en Brasil y le gustaría aplicar a un cargo de programador en ciencia de datos basado en la pandemia en estas áreas tiene opciones para aplicar sí las hay pero uff todas fantástica es uno de los es uno de los elementos de la Global Talent Visa esa sería mejor dicho lo están buscando pues sí sí Máximo se acaba de estudiar buenísimo aquí dice gracias si una pareja de estudiantes internacionales en cursos ves donde solo uno estudia y el otro es dependiente puede tener opción de trabajar 40 horas en estas vacaciones o solo el que el que tiene acceso a estos beneficios se la puedo responder la visa de estudiante la pareja tiene los mismos derechos y los mismos deberes de la visa del titular entonces si tú eres beneficiario si estás pegado de la visa de tu pareja tienes las mismas 20 horas de trabajo durante el tiempo de estudio y 40 horas a la semana durante el tiempo de vacaciones no, perdón eso en el caso en el caso de los estudiantes del aplicante secundario Ricardo te comento el aplicante secundario tiene un set de condiciones diferente al aplicante principal es decir si yo soy el estudiante aplicante principal mis derechos de trabajo van que mientras que una vez comience mi curso yo puedo trabajar 40 horas a la quincena mientras el curso está en sesión el curso deja de estar en sesión desde paso a exámenes o paso a vacaciones puedo trabajar sin limitación esa es la si no me falla la memoria esa es la condición 85 03 el estudiante el el dependiente o la pareja tiene una condición diferente que creo que el 85 05 que dice que en cualquier momento puede trabajar máximo 40 horas a la quincena entonces es importante y esta es una situación que lamentablemente no es muy conocida la pareja del estudiante internacional siempre está limitado a 40 horas a la quincena siempre la única excepción es si el estudiante principal está haciendo una maestría o un doctorado de lo contrario no no tiene de lo contrario el derecho de trabajo del aplicante secundario está limitado a la mitad a las 40 horas inclusive cuando se acaba el estudio y están pendientes de la visa de graduado el aplicante el dependiente sigue limitado para trabajar el tiempo completo muchas gracias doctor dice ¿va a haber alguna modificación en la visa de inversor para traer inversiones? sí se anuncia que va a haber cambios se anuncia que esos cambios van a tener lugar el julio 2021 sí sí está previsto que haya cambios y está previsto que los cambios empezaran a regir a partir de julio 2021 dicho de otra manera sabemos cuáles son las reglas conocemos las reglas con Carmenza y con la gente de Project sabemos qué es lo que hay que hacer de aquí a julio 2021 tenemos ocho meses de tranquilidad aquí dice dice OPPO hola yo tenía planeado ir a Tasmania tenía homologada mi carrera y mi carrera estaba en demanda pero solo dejó abiertas las opciones de enfermería solo dejó abiertas 14 carreras y cerró alrededor de 97 ¿qué me puedes decir de esto? Es el tema de prioridades es el tema de prioridades lo que decía un poquito anteriormente no es que hayan cerrado las opciones sino que han determinado tramitar únicamente las áreas que ellos llaman prioritarias y allí había ahí ha habido unas unas áreas que ya o unas ocupaciones que ya algunos estados han determinado si tú planeabas venir a ir a Tasmania a estudiar y pues me imagino que sería mínimo un año es muy posible que dentro de un año las prioridades hayan cambiado tenemos que ver cuál sería tu ocupación y qué tipo de estudio vas a hacer muchas veces el estudio mismo es causal es motivo para la nominación entonces ellos inclusive están atrayendo estudios personas que estudian determinadas áreas entonces hay que ver esos otros elementos también tenemos otra pregunta hola quiero saber si los colombianos pueden acceder a la visa work and holiday en Australia gracias no no hay work and holiday para Colombia ese tema se discutió con la embajadora en el diálogo bilateral del año pasado la embajadora de Australia en Colombia Sophie dijo que lo que lo iba a proponer en ese momento lamentablemente Colombia es quizá de los poquiticos los países que aún no tienen work and holiday pero mientras hombre que al Perú le duplicaron el cup cosa que genera envidia por supuesto pero pero no no tenemos work and holiday vamos a hacer un par de preguntas más y damos las conclusiones finales y vamos cerrando dice tengo una duda sobre si la enfermedad vale la pena homologar mi título o vuelvo a hacer la técnica en Australia alguna sugerencia uff enfermeras bienvenidas todas las necesitamos a todas y a sus compañeras de estudio por supuesto que sí súper 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 buscadas tanto a nivel de enfermeras profesionales especializadas auxilios de enfermería hay todo un programa y seguramente pues Ricardo te puede ayudar en eso hay unos cursos que llaman cursos puente breathing courses la idea sería que vinieras a completar esos breathing courses aquí empezar a trabajar como enfermera y quedarte como enfermera como residente permanente es todo un camino muy importante muy amplio enfermerar salud y en particular enfermería es una de las ocupaciones más buscadas en el país lo importante a tener en cuenta con el tema de la enfermería es que se requiere una IES de 7 o sea que tiene que ser un inglés casi que perfecto es la primera condición para cualquier otra visa en el caso de la enfermería sí pero pueden venir a estudiar aquí también cierto sí sí claro y hacer el inglés aquí y luego hacer los cursos que requiere porque para cualquier curso que vaya a estudiar así sea solo para iniciar el curso tiene que que sea enfermería tiene que tener una IES de 7 equivalente las últimas dos preguntas si una persona se encuentra en Melbourne sigue siendo el momento para mudarse a una regional o es mejor esperar un tiempo gracias múdate Melbourne no tiene muchas opciones para residencia muy poquitas muy poquitas nuestra última pregunta hoy hola somos un matrimonio que queremos aplicar como familia con un hijo cuáles son las visas recomendadas para aplicar ya que nuestra idea es estudiar inglés y trabajar las horas que nos permita la visa tenemos que evaluar tu perfil tenemos que evaluar los estudios de cada uno de los miembros de la pareja que quieren hacer edad puntaje dominio inglés experiencia laboral uff sería recomendable una cita personalizada una asesoría y ahí si podemos identificar tu perfil si Carmen quisiera de pronto hacer una acotación final algún comentario para cerrar bueno primero muchas gracias por tenerme aquí para invitarnos a esta charla virtual nosotros estamos disponibles el tiempo que sea necesario para que cada uno se organice si estás aquí dentro de Australia y te quieres quedar es el momento de tomar acción y tomar acción organizada como le ha dicho Juan Guillermo y lo han explicado digamos que ahora la gente que está acá no solo latinos de muchos países si podemos ver hacia afuera si tenemos un ródigo para ver hacia afuera y estamos acá adentro vemos que la situación interna es muy positiva y si te quieres quedar orgánízate planea y toma acción ya porque las plazas son limitadas entonces si esperamos al final para tomar una acción podemos quedarnos sin el cupo mi invitación es tomen acción desde ahora empiecen a tomar su asesoría migratoria y así el plan esté a mediano y largo plazo este tipo de visas de inversión o este tipo de visas de negocios son unas visas muy programadas muy organizadas muy estudiadas por la parte por el agente migratorio por el abogado migratorio son documentos son unas visas donde se hacen como mucho lobby para la parte del venture capital todo es muy organizado entonces mi invitación es a planear organizarse y a tomar acción esa es mi invitación y a no buscar y yo sí que hay veces nos da susto yo sé emprender pero nosotros los latinos somos emprendedores e innovadores por naturaleza tenemos unas ideas brillantes y estamos para apoyarlos entonces no crean que es que cuando escuchamos la palabra visa de inversión decimos no yo no tengo plata para eso qué susto yo cómo voy a hacer eso no pregunten pueden como les digo vuelvo y les digo lo mismo no pierdan tiempo y plata empiecen hagan su cita migratoria hagan la opción y empiecen desde ya no dejen todo para el final porque cuando ya dejamos todo para el final es cuando vienen los problemas ya después se le acabó el tiempo y se acabó la oportunidad muchas gracias Ricardo y me encantó estar aquí muchísimas gracias Carmen al doctor un apunte final Ricardo Carmen muchísimas gracias por la invitación de verdad fue muy agradable y a todos los asistentes que rico pues compartir un poco con ustedes muy a sus órdenes en RC Australia las personas que estén interesadas en una consulta individual lo hacemos a través de Ricardo le dicen a Ricardo que quieren una entrevista entonces nosotros pues Ricardo nos hace llegar los datos y nosotros los contactamos para agendarla en el momento en que ustedes lo consideren más oportuno quizá el último mensaje es que en la en el derecho a inmigración en Australia tiene 148 tipos de visas es una de las áreas más complejas que tiene que tiene la legislación australiana y eso es muy bueno porque siempre hay camino el que se quiere quedar siempre uno le encuentra camino para que se quede a veces uno dice no es que solamente hay dos visas no hay 148 visas entonces al ser tan complejo siempre hay una oportunidad el que se quieren quedar siempre encontramos la manera lo importante es planear yo en eso coincide lo que la recomendación de Carmen es la mejor de todas planear 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 pero opciones hay siempre hay opciones ahora la ventaja es que usted necesita inmigrantes entonces hay que encontrar el camino infinito y el camino siempre lo hay muchísimas gracias gracias Carmen bueno listo el doctor no lo puedo haber dicho mejor siempre aunque se vea que está como apretada la cosa siempre hay un camino siempre hay una luz entonces siempre no necesariamente el camino es los estudios o no necesariamente el camino es un tipo de visa específico hay muchas visas de inversionista hay visas de sponsor siempre está el camino de buscar nuestra ya no siempre hay un camino entonces muchísimas gracias a todos los acompañantes y a todos nuestros asistentes y en especial a Carmen y al doctor Rincón por regalarnos su tiempo con mucho gusto esté muy bien hasta luego ok chau 2 Gracias por ver el video.